¡Viva mis nalgas firmes! El día de mayo. Él no tiene corazón. Ya no quiero saber nada más de él. Él está más preocupado por su trabajo que por su madre. Ojalá se muriera. 10 de junio. Hoy me siento bien después de mucho tiempo. 11 de junio. Padre no ha regresado durante una semana. Y he podido hacer lo que quiera. Y hoy Gina ha venido otra vez a casa. Desde que madre murió, ella ha estado viniendo mucho. La quiero mucho. Ella es muy importante, es muy inteligente y me dice cosas buenas. Es amable como madre. Y es la única persona que padre ha mostrado respeto. Ella me preguntó si quería ir a estudiar a su casa. No sé. 22 de junio. Él ha regresado de Peisus. Yo hubiera estado feliz si él nunca hubiera regresado. Le odio. Desde que llegó, se encerró en su laboratorio y desde entonces no ha salido. Ni siquiera le importo cuando le dije que iba a ir a estudiar a casa de Gina. Puedes quedarte en tu laboratorio para siempre. No me importa. Me da igual si no te veo durante los próximos tres años. 16 de octubre. Creía que sería feliz al regresar. Después de tres años, pero sigo odiando mi casa. Sion me contó lo que él había estado haciendo todo este tiempo. No pude creerlo. Al parecer ha terminado el cáliz, pero no lo va a usar. Sus empleados dicen que no tiene dinero suficiente para vivir. Por lo que se tienen que marchar. ¿A cuánta gente más quiere seguir haciendo daño? No puedo permitirle seguir con esto. Pondré fin a su investigación por él. Hola, bienvenidos al capítulo 33 de ARK, el final de la oscuridad. Por fin puedo decirlo. Ahora en breves vamos a ver más escena que se vuelve muy interesante. ¿Eso es todo? Estos son errores del emulador. Lo siento. ¿Qué? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué? Las criaturas que os dije que siempre veríamos durante el capítulo 32, pues... En efecto, vuelven a estar por aquí. ¿Ese era el cáliz? Vamos, Juanlu. Hay que darse prisa. Lo sé. Bueno, también os tengo que decir ya de paso porque he investigado los dos vídeos del capítulo 33 y el 34. Y al final he decidido juntarlos por un motivo obvio que he visto yo que ya ni me acordaba. Y era porque en el capítulo 34, o sea, en el 33 creo decir, este que ahora veis un poco ahora, pero estará editado, parece ser que no me acordaba cómo derrotar al jefe, no sabía cómo vencerlo, y todo el rato se me hacía eterno, se volvía a curar, bueno, un montón de cosas. Entonces se invirtió todo más en el capítulo 33 de cómo no podía vencerlo y el capítulo se empezaba a poner ahí en plan que duraba toda la vida. Entonces en el capítulo 34 es donde ya se ve cómo lo venzo de verdad, entonces seguramente cogeré ya a partir ese fragmento y lo pondré en un capítulo solo, para que me entendáis. Ya que en el capítulo 33 dura unos 29 minutos más el otro que dura unos 18, si los juntamos y lo cortamos bien en tiempo real en el sentido de que no se enrolle tanto, yo creo que queda perfecto para que se haga un capítulo solo, así que cortaré solamente las partes donde me enrollo y donde veo que no hay manera de vencer al jefe, y pondré cuando ya de verdad sepa cómo destrozarlo y que podáis ver que todo va más monótono y recto, que no hay... ya me entendéis. Y nada, espero que os haya ido muy bien estos días, bienvenidos otra vez a otro capítulo. Y sí, ya nos acercamos al kit de la cuestión en plan de final, 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 y a ver qué pasará con Úrsula, con el protagonista... Ya iremos viendo los acontecimientos, espero de ver vuestros comentarios en este capítulo, y seguramente los próximos ya serán extras que uno ya quiera hacer por su propia cuenta. ¡Úrsula! ¿Por qué no te has ido? Es increíble lo estúpido que eres. ¿Qué le ha pasado a tu brazo? Es... mi castigo. ¿Castigo? Yo activé el cáliz e intenté acabar con la investigación de mi padre. No pude dejar que no lo usara, incluso si lo había completado. Pero él no lo había completado. Estaba intentando encontrar una forma de detenerlo. Pero yo lo activé igualmente, incluso sin una forma de poder detenerlo. Entró un círculo interminable, robando toda la bioenergía de Andro. Y también la energía mala. Toda la energía mala reunida se convirtió en un mal demón. Estaba intentando detener el cáliz, absorbiendo la energía mala en mi brazo. Cuando se dio cuenta de lo que yo había activado, el cáliz vino corriendo. Yo sabía que lo había fastidiado todo y no paraba de pedirle perdón. Él sonreía. Él dijo, está bien, está bien, tengo mucha suerte. Él ni siquiera me echó en cara el haber hecho una cosa tan estúpida. Él me echó del laboratorio y me dijo que huyera. Él dijo que encontraría una forma de detenerlo. Pero al final, no pudo detener el descontrol del cáliz. Lo siento. Soy un ser horrible. Sí, pero lo peor es... ¿Por qué no me dijiste antes todo esto? ¿Y eso qué hubiera importado? No lo sé, pero... Yo voy a intentarlo. ¿Intentar el qué? Detenerlo. Detener el ciclo interminable del cáliz. ¿Eh? Himo, cuida de Úrsula. Quiero decir, Kirika. Yo me encargo. Espera, Juanlu. ¿De qué hablas? El cáliz es un mal demón. Ningún hombre normal puede derrotarlo. Estaré bien. Soy un exorcista. Oye, como a mi protagonista le pase algo... Yo me enfado ya, ¿eh? Lo digo. Porque a mí me da mucha rabia cuando hay un personaje que le coges cariño... Y es... Muchas cosas buenas y lo acaban matando. ¿Eh? De esto no quiero saber nada, ¿eh? ¿Es esto el cáliz? Esta sensación de maldad... Es abrumadora. ¿Cómo puede haber tanto odio en él? No me voy a echar ahora atrás. La maldad nace de la oscuridad del corazón. No se puede destruir, eliminar ni sellar. Refleja el corazón del enemigo. Debes abrazar su debilidad. Ahí reside el poder para suprimir a los demonios. ¡Prepárate, cáliz! He llegado muy lejos como para morir. Ahora. Eso acaba de decir... En las frases de... De lucha. Estoy analizando un poquito antes de hablar... ¿Qué se tenía que hacer exactamente? Vamos viendo que el monstruo se va agachando muchísimo. Se va agachando mucho. Pero vemos que no le hacemos casi daño. Solo nos hace daño él a nosotros. No paro de dar círculos hasta marearme. A ver. ¿Qué era exactamente lo que teníamos que hacer? A ver. Bueno, le hace un poco de pupa, ¿eh? Pero muy significadamente. Pero la paliza que me está dando no se puede contar, ¿eh? Hace como... Saca como una especie de puño cada rato. O lengua. O lo que vemos aquí, ¿no? ¡Ay, mi vida! ¡Mi vida! ¡Mi vida! ¡Se va al garete! ¡Se va al garete! Claro, eso iba a decir... A lo mejor hay que derrotar primero a los pequeñitos. Ahora me ha puesto lentitud. Aunque de momento no veo nada más. Pero claro, si te acercas también te hace daño. Ha vuelto a sacar más de estos. He intentado a ver si rompiendo esas... Estructuras o cosas raras se hacía algo, pero veo que no tiene nada que ver. Solamente puede servirnos como escudo para esquivar las... Las semillas que nos tira el jefe. Puede ser. No. Al menos proteger nos puede ayudar en un caso que queramos que nos cure el 10-10. Y sacarle un poco de ventaja. Porque tanto las semillas y sus golpes de puños cerca... Sacan un montón de vida. ¡Anda! Le acabo de tirar electricidad y ha pasado esto. Realmente hay que derrotarlos a todos estos. Cada vez que tengamos que atacarlo. ¿O cómo va esto? Vamos a ver qué pasa. Bueno, la parte buena es que me van curando bastante. Ah, sobre todo los que la agarran aquí. ¿Lo veis? Los que están sueltos tienen pinta de que no es el que tenemos que tocarlos. ¡Uff! Eso no me gusta. Suena muy poderoso. Ahí está, ahí está. Vamos a por los que faltan. Acabamos de liberar otro. Que no estaba. Pero claro, luego nos vienen los obstáculos. Que son estos de aquí. Que no quieren que lo... Que lo... Que no lo ganemos. Vaya. ¡Cúrate, cúrate! Muy bien. Las plataformas estas ayudan un poquito a esquivar. Ahí tenemos el último. Ya representa que con esto... Le podemos dar más golpes. Vale, ahora en teoría no está sujeto a nada. Se cae. Y entonces podemos hacer la electricidad. Representa. Que esa sería la estrategia para destrozar su primera base. Porque esta es la primera fase del monstruo. Como acabáis de ver, ¿veis? Y así va el juego. De momento... La fase 1 ya sabemos cómo hacerla. Sobre todo las que veamos que están sujetas a él. Con sus piernas ahí. Aquí ya no me han dado cura. Antes de que haga el rayo. Bueno, no saca tanto, ¿eh? Se puede aguantar si tenéis la vida bastante llena. Aunque me da la sensación que ahora como que tiene tres patas. ¿Es posible? Antes tenía cuatro. O ha sido mi imaginación. No sé. Vale, ya está. Sal de ahí. Sal de ahí. Ahora volvemos a tirarle el rayo. Me imagino. Si nos dejan los mosquitos... Barra... Pesados. ¡Electricidad! Y se vuelve a subir. Y ahora... No, le faltan tres igual. Muy bien. De momento le vamos pillando el truco. Nos ponemos aquí porque va a tirar tarde o temprano su rayo. No, es que siempre me acaba dando... Joder. Bueno, tenemos un corazón. Aprovecha y cúrate. Muy bien. Nos falta solo uno. Venga. Eso es trampa. Ya le he dado al... Al este como para que no haga el rayo ya. Cáete ya. Vale, ahora sacamos otra vez el rayo. Y ya se ha destrozado su primera fase. Muy bien. Se ha acabado. Aunque viendo todo esto, cualquiera diría que aún sigue vivo perfectamente. Yo en su momento pensando... Bien, se ha acabado. Ya, ya no hay más. Y que va, tiene esta fase horrorosa. No se puede definir de lo horroroso que es. No te rindes, ¿eh? Úrsula, no te acerques. Quiero ayudar. Quiero ayudar. Si esa cosa se quedase quieta por un tiempo. No. No. No hay tiempo para discutir. Vale. Pero no hagas nada estúpido. Es hora de acabar con esto. Venga. Vamos. Bueno, ya está el recorte hecho. Y aquí... Hay que destrozar primero las cápsulas estas que tenemos aquí al lado. Primero. Ya de paso cogemos lo azul porque nos ayuda a sacar perfectamente más poder. Cada vez este poder me encanta más. De verdad. Al final también el jefe lo acaba destrozando. También eso es bueno. Aquí tenemos el siguiente. Son cuatro en total. Menos mal que... También hace lo posible él por destrozarnoslo fácilmente. Nos falta este de aquí. Úrsula también es muy útil porque nos ayuda un poco como a aturdirlo un poquito. Y así nos da como más ventaja a la hora de seguir. Vamos a darle electricidad. Toda la que podamos. Esquivando sus ataques. Ahí tenemos el corazón también para curarnos. De vez en cuando. Cuidado con sus saltos y sus salivas cosas raras. Porque quita mucha vida y creo que te lentiza bastante el personaje. Venga, que ya nos falta poco. Y tenéis que ser muy, 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 muy prudentes a la hora de hacer el golpe de gracia. Porque si no, ya acaba viviendo. ¡Exhortismo! ¡Dale ya! ¡Dale ya! ¡Uf! Es que a la mínima que se os escape, volverá a curarse y luego si no tenéis poderes y tal, se os hará eterno darle los golpes. Me recuerda a un jefe del Resident Evil. Se acabó. Sí, se acabó. Esto no sabría cómo definirlo. Ajá, mmm, ah. Al fin. ¿Tu brazo está mejor? Sí, desde que desapareció el Gáliz. Bien. Oye, Juanlo. ¿Lo has exorcizado? Sí, el trabajo está hecho. Yo sigo sin poder creérmelo. Eres un exorcista. Eres un exorcista. ¿Cómo es posible? Yo pensaba que todos los exorcistas habían muerto. No lo sé. Todo lo que escuché es que mi madre descendía de una familia de exorcistas. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? A Rishald. A Rishald en Adenade. ¿Adenade? ¿Adenade? ¿En Reulón? Sí, allí. ¿Recuerdas cuando nos conocimos allí? Sí, cuando me convertí en cazador. Yo estaba en Reulón buscando a Mayla. ¿Lo estabas? ¿Qué? ¿Lo estabas? ¿Qué? Yo creo que sí. ¡Sí! Y ahora por mi culpa de eso, tengo esta carga interminable. Úrsula. Me junté con la espada de la verdad y me involucré en el terrorismo. Gente inocente ha muerto por mi culpa. Lo hecho, hecho está. Tenías tus propios asuntos que afrontar. No puedo ser perdonada por lo que he hecho. No, no debo ser perdonada. Bueno, antes que nada, tenemos que hablar con... El gobernante Gans y con los héroes. No creo que ellos vayan a juzgarte. Gracias, Juanlu. Pero está bien. Mi hora ha llegado. La verdad es que... que fui yo quien murió por entonces, no mi padre. No, Kirika. No te permitiré que hables así. Por favor, entiéndelo, Juanlu. Solo hay una forma de pagar por lo que he hecho. ¿Y eso a quién ayuda? Lo sé, pero... Lo sé, pero... Pero he causado dolor y he hecho infeliz a mucha gente. Entonces, haz lo correcto. Si la gente tiene dolor, cúrales. Si son infelices, hazle felices. Ay, me encanta esa filosofía que tiene este chico, es perfecto. Es verdad. Hay mucha gente en el mundo que es así. ¿Sabes por qué el profesor Sarak estaba tan empeñado en crear... una nueva fuente de energía? Yo creo que lo sé. Pienso que él creía que así no habrían luchas... ni infelicidad en el... mundo si todos tuvieran energía suficiente. Por esa razón, dedicó toda su vida a ello. No se puede hacer eso si no te importa el mundo. No pensaba que se preocupara de nadie. Pero pude verlo cuando me sonreía esa última vez. Hmm... ¿Crees que algún día podré ser como él? Estoy seguro de ello. La primera cosa que tienes que hacer es reír. ¿Eh? Si no te ríes mucho mientras vives... te convertirás en un darme, ¿sabes? Hmm... ¿En serio? Es un dicho antiguo en la isla de Graf. Pensaba que era solo una sus... suspestición cuando dejé la isla. Pero de hecho, sí que hay algo de verdad. Sí, supongo. ¿Qué? No es nada. Solo practicaba mi risa. Eso es todo. No, 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 no. Así no. Tienes que reírte desde el ombligo. Mira, así. Sí. Ay, no, por favor, no. Esto no me gusta. Parezco una risa de bruja. Sí, eso está mucho mejor. Aunque se puede hacer mucho mejor. Uf, menuda risa. Venga, ya es suficiente. Si seguís así, entonces, tendré que... La verdad es que la risa depende cómo la hagas. Sí que es verdad que va a la barriga, ¿eh? Nunca mejor dicho. Una bonita forma de terminar así. Riendo. ¿Cómo no? Y positivismo. Y como siempre decimos... Se me ha quedado mucho esa estrofa que ha dicho antes el protagonista. Si haces infeliz, pues haz feliz. Si estás triste, pues ponte contenta. Pues sí, hay que intentarlo. Sé que es difícil. Cada uno tiene sus situaciones, evidentemente. Pero no es imposible. Así que siempre entusiasmo. Todo a tope de power. Os voy a dejar los créditos y luego volvemos. Cpl. Estadio. Tejo rata. Tremas de la Cámara. Elmag Katnico de Cámara. Elmag Katzín. Yматlyn. Cámara de la Cámara. Elmag Katzín. Llega Katzín. Gracias por ver el video. 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 Mira, la niebla está desapareciendo. Gracias por ver el video. ¿Qué? No está tan mal. ¿Y tú qué harás? Gracias por ver el video. Mientras que hay a Maldemons en el mundo... No acabará mi viaje de exorcismos. ¿Supongo que no? También es mi viaje. No podría hacerlo sin ti, compañero. ¿Qué? 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 Debería agradecértelo. Debería agradecértelo, supongo. No... 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 Yo no he hecho nada. No... 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 Yo mejor me voy ¿Qué tan pronto? No puedo esperar a comenzar mi próximo encargo ¡Nos vemos! Aquí hay algo seguro Adiós Supongo que también nosotros debemos irnos Oye pues si esto hubiera sido el final del juego me hubiera gustado Aunque ya sabéis que a veces yo y mi amiga Iponin somos de esos que cuando hay aquí algo y se sonríen así decimos beso, beso Pero nada, no hay beso ni nada, joder Pone fin y ahora nos pondrá un mensaje como de estos juegos pluses Gracias por jugar al juego hasta el final El juego continúa más allá de este punto Esperemos que te guste el mundo continuo de Ark del Ark Fin de la oscuridad Confirmar Y sí, podía haber dicho, este es el último capítulo y ya no hago más Pero no, resulta que como os dije Tenemos que seguir con los exámenes Habrán unos especiales capítulos con los Deimos Que cuantas veces os he dicho Tendría que haber más capítulos especiales de los Deimos Hablando de Delma, de Warg Todos estos que hemos visto en el Ark del Crepúsculo ¿Qué pasa? Porque no salen Solo salía Polet Que sí que son personajes que me gustan mucho Pero oye, yo siempre he sido fan de los Deimos Vosotros lo sabéis, es un principio Así que seguramente los volveremos a ver muy pronto en los capítulos Suscribiros, me gusta, comentar A mí me ha encantado este final ¿Qué queréis que os diga? Y nalgas firmes y nos vemos muy pronto en el capítulo 34 3 6 6 5 5 6 8 6 2 3 6 Gracias por ver el video.